La primera es la bodega ancestral. Hay gente que todavía hace subirlo para él, pero esto solo suda. Se modificó la estructura inicial de la finca. Ellos fueron utilizando las pruebas que tenían sus fincas. Aquí tenemos una orientación, aquí tenemos otra. Fueron haciendo así, sin estructurar todo, hacer llegar. Fueron realizando todo lo que había, la orientación y demás. La finca típica por la extinción. El monte también es todo de la misma propiedad. Las típicas fincas que tenemos las fincas más pequeñas. No se pueden llegar a los 1.000 metros cuadrados. Esta es una finca, digamos, grande. Esta es una finca grande, ¿eh? Exacto. De la más grande que tenemos en todo el viveiro. ¿Cuánto tiene de superficie? De viticultor, sí. El viticultor tiene 4 hectáreas aquí. ¿4 hectáreas? De más grande. Solo de viñedo, ¿eh? Porque aquí es lo otro, es una finca de mayor. Habla de 13 hectáreas, así que sí me contaban ayer. La media de viticultor sí que lo tenemos, ¿no? ¿La media de qué? De viticultor de finca no llega a 1.000 metros. 1.000, como mucho, 2.000. Decir que la zona de Arnoya son las zonas donde se conservó más ese minifundismo. No sé si la separación de los viñedos se tuvo muy en cuenta para cuando había herencias y cada uno quedó con un trocito. Y hay fincas muy, muy realmente muy pequeñas, de menos de 100 metros cuadrados. Y se siguen trabajando. Sí. Ese tipo de fincas lo que suele tener, como veis aquí, es una conducción en alambres. Pero tenemos, como enseñamos anteriormente en fotos, la conducción en que llamamos arquitectores, que son palos. Se ponen un palo a lo largo de la cepa y van, digamos, conduciendo la cepa a partir de ese palo. Suele ser en variedades sobre todo antiguas. La verdad que la mayoría de las que yo conozco y visitando viticultores suelen ser de Jerez y Alicante. Sobre todo ese tipo de cepas que utilizan ese tipo de sistema de conducción en sí. La mayor tipo de poda que utilizan en la mayoría de los sitios es la gullot, la que ellos le llaman la tradicional. Tenemos algo de cordón, pero hay muy poca gente que lo está utilizando cordón porque dicen que para ellos no es rentable ese tipo de poda y demás. Y la que se utilizaba en los sectores era de vaso. Era la única forma que había de realizar esa poda. Como podéis ver aquí, el marco de plantación es bastante elevado porque la mayoría de las viñas es de uno por uno. Uno entre cepas y uno eso. Tenía un marco de plantación demasiado pequeño. Y claro, toda la labor que tienen que hacer es comúnmente. No pueden meter ningún tipo de tractor por medio de la viña en sí. ¿Qué densidad has hecho, perdona? La típica de aquí es de un metro por un metro. Las viñas que ves antiguas. La estructuración redonda. La típica de aquí es de un metro por un metro por un metro por un metro por un metro. Me comentaba que es lo que ponían, lo ponían aquí en la cabeza. Ah, la parte de aquí en la trenza. Exacto. La trenza la ponían aquí y aquí encima. Y sujetaban. Y sujetaban eso. El molido. Se llama molido. ¿Molido se llama aquello? Sí. Sí. ¿Ves? Piedra. Es que esos carteros. No. Por aquí se medía. Este es el molido. Este es el molido. Este es el molido. A ver. Este es una bola. Es que hay molido y olas. 16 litros. Creo que algo de este tipo puse un día sobre las medidas. ¿Ola con H o sin H? 16 litros. Este es muy diferente de encontrar. ¿Cómo se llamaba el cesto? ¿Cómo habíais dicho que se llamaba el culeiro? ¿Cómo? Ese es culeiro. Culeiro. ¿Baja, baja Concepción? No. Sí. Sí. Aquí. ¿Y la trenza para colgarlo? Para lo que se ponía en la espalda. Molido. 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 Que se hacía con baja, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se hacía con baja y unos cojos de palo. ¿No? Ahí se paraba el... El 16. El capitán. No. Pues fijaros, ¿no? Un poco la... Creo que hablaba ellos de la tradición que tiene Ribeiro, honesto, ¿no? Sí. ¿Y esto cuánto se dejó de usar? Bueno, pues entonces cuando nosotros nos compramos ya, pues ya... Ya se vendían. Ya no dábamos por otras muchas cosas. Cristina, Cristina, ¿cómo decía que la medida...? Investigaba que haría haber algo más pequeño. Lic Bernaralo... Braga El Chino. Ya sea io. ni siquiera levant了 Д cameras. Gracias.